Yo quiero, para ver si Eduardo Lalo también, a nombre de la delegación puertorriqueña, nos transmite también algún saludo, las expectativas que traen el compañero Eduardo Lalo. Tendrían que tener un parabán correcto. Vamos a darle la palabra al escritor puertorriqueño, quien conocimos en el 2013. Premio Rómulo Gallegos, Puerto Rico, siempre bienvenida. Y como decía María Elcira, mejor momento imposible para hacer la Filbem en homenaje a Puerto Rico y por la paz. Eduardo Lalo, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros, autoridades de Venezuela, pueblo venezolano. Para nosotros es muy grato estar acá. Yo estuve aquí hace cerca de dos años y uno comprueba que el Caribe es mucho más amplio de lo que muchas veces cada uno de nosotros piensa. Y en ese espíritu es que he querido, como agradecimiento a la invitación que se nos hace aquí en Venezuela, leerles este texto en nombre de mis compañeros de delegación que están aquí con lo mío. Se titula La Última Reja. Hace apenas tres días, el 9 de marzo, nacía exactamente hace un siglo el poeta Francisco Matos Pauli. En su diario de un poeta, libro extraordinario y por desgracia poco conocido, escribe obsesivamente lo que significa el quehacer poético, la relación del hombre y la mujer con la palabra densa, alucinada, comprometida con sus complejidades. En un pasaje establece el estrecho marco de acción de los escritores de nuestro país y expresa con dolor la naturaleza de sus límites. Y le cito, dice así Matos Pauli. La economía de Puerto Rico, de índole colonial, no solamente afecta a los escritores nativos desde el punto de vista nacional, sino que también opera como el primer factor de nuestro desconocimiento internacional. La política imperialista propende al vacío cultural y a la enajenación del espíritu de un pueblo. Puerto Rico, hoy en día, es un pueblo sin voz. Y si existe la voz, ésta se alarga en el desierto de la incomunicación. Si la poesía parte de un reconocimiento propio, de un anhelo de identificación espiritual, ¿qué gloria literaria espera al escritor puertorriqueño, negado en su raíz, saqueado en su impronta universal, falsificado preponderantemente por esta economía colonial que nos agarrota el alma? Necesitamos, pues, de la soberanía de un pueblo libre, si es que queremos hacer la poesía, una participación colectiva, una empresa de sociedad vinculada al fondo, al mundo, en un sentido de creador auténtico, del diario de un poeta, del tomo primero de ese libro. La reflexión del poeta me hace recordar una anécdota que muestra trágicamente nuestra condición. Esta ofrece tanto una idea de los logros de nuestra cultura, como de las dimensiones del proceso de borradura que las culturas del Caribe y, además aún, la de una nación como la nuestra, que todavía queda entorpecida para autorrepresentarse, han sufrido a lo largo de la historia. En 1858, un joven pintor puertorriqueño llega a París. Francisco Oyer estudia con Gustave Courbet, asiste a los talleres libres, sobrevive cantando arias italianas por los cafés y pasando el sombrero. Ya en 1859, expone junto a Monet y Renoir, en lo que serán las primeras manifestaciones de un movimiento artístico de alcance mundial, el impresionismo, del que en la época es un miembro indiscutible. Este protagonista queda demostrado por un hecho. Oyer es amigo de Camille Pisao, el maestro impresionista nacido, había nacido en 1830 en el Caribe, en San Tomás, que entonces era una colonia danesa. Su padre era judío sefardí y su madre era dominicana. Y en 1852 había incluso viajado acá a Venezuela. No sorprende que el puertorriqueño, en sus primeros tiempos en Francia, gravitara hacia alguien con quien compartía pasión artística, región y lengua. Oyer presentará a Pizarro, un joven taciturno que más tarde servirá de eslabón entre el post-impresionismo y el arte moderno. Pizarro consigna en su diario, como un día llegó Oyer a visitarle, trayendo con él a Paul Cezanne. Este encuentro entre los dos franceses, o el que se dio entre dos caribeños y un francés, pero de esta forma no será consignado en las historias oficiales, inaugura un proceso que redefinirá la historia del arte. Sin embargo, esta presencia irradiante de nuestra región quedará opacada por el origen francés de Pizarro y Cezanne y por la incógnita absoluta de la procedencia de Oyer. En ninguna de las historias del impresionismo que he consultado se menciona, siquiera una vez, a Francisco Oyer. Uno de los protagonistas del relato se ha convertido en fantasma. Esto es la invisibilidad, el mecanismo de dominio que destaca o silencia, que ensalza o deforma, que condena en palabras de Francisco Matos Paoli al desierto de la incomunicación. Pero desde tiempos inmemoriales han habido otras fuerzas. La familia de lenguas indígenas más extendidas en América es la Arahuaca. Desde el sur de la Florida, pasando por las Antillas mayores y menores, atravesando la costa norte de Sudamérica y el Amazonas hasta el sur de Brasil y el extremo norte de Argentina, las etnias hablantes de formas del Arahuaco establecieron una zona de influencia incomparable en la historia de América. Sin embargo, como en el caso del pintor Oyer, la naturaleza del significado queda oculto y es común aún menospreciar su importancia a diferencia de lo que ha ocurrido con otras culturas precolombinas. A la larga, en nuestra región, las huellas se desfiguran y el camino recorrido desaparece. En el Caribe, en el Gran Caribe, que se extiende más allá de las islas y penetra el continente, es fácil perderse en la densidad de las sombras propias y en las impuestas desde lejos. Los caribeños somos innumerables ulises, pugnando por encontrar a innumerables ítacas. No es casual que la imagen de la ciudad de la odisea aparezca frecuentemente en la literatura de la zona. Eugenio Montejo, el gran poeta venezolano, ha escrito Por esta calle se va Itaca y en su rumor de voces, pasos, sombras, cualquier hombre es ulises. Grabado entre sus piedras, si hay el mapa de esta tierra añorada, síguelo. Aquellas nubes vienen de su mar, contémplalas. Son más puros los cielos de las islas. Por esta calle, en cualquier auto, hacia el norte o el sur, se viaja a Itaca. En los ojos de los paseantes, arde el fuego. Sus pasos rápidos delatan el exilio. A ese mar no se miente. La furia de sus olas, todo lo hace naufragio. Pero no te amilanes, demuéstranos que siempre fuiste Ulises. Otro gran poeta, el puertorriqueño Manuel Ramos Otero, escribió en los versos finales de su poema Calafis. Piensa que ningún compañero compartirá tu soledad. Pero además, camino a Boriquén, tu barco cruzará con otro barco rumbo a Itaca. Y sabrás que vuelven los guerreros, que sólo reposaron en el puro goce de la carne. Y si al llegar, Boriquén es la misma que te obligó al exilio, ¡sacrifícala! Sólo de cuna y tumba te ha servido la tierra. Y entre ambas, un hombre entre los hombres ha cultivado arrugas en la nada. No habrás perdido tiempo de silbanando tiempo. No habrás perdido tiempo de silbanando tiempo. Volviendo a Boriquén, has vuelto hasta tu centro. Boriquén es el nombre que te dieron los dioses. Quizá nunca, o acaso lo haremos cuando sea ya demasiado tarde, arribemos a Itaca, en el mar común, en que según palesmatos, las islas quedan más aisladas. Pero como para Ulises, la pérdida y la aventura serán nuestra justificación y nuestras huellas tenues, amenazadas por la borradura del viento de la historia, serán los materiales de nuestro alfabeto. Existe un brevísimo y extraordinario poema de Gustavo Pereira. Tiene dos versos y contiene la dirección de cualquier camino. Dice así, mi camisa, he resuelto ser libre, acudo a ti como a la última reja. No sé si los que componemos hoy la delegación puertorriqueña a la Feria Internacional del Libro de Venezuela merecemos el puesto que debió corresponder a muchos de nuestros antepasados. Sé, sin embargo, que la marginación, la desmemoria, la invisibilización de nuestros ancestros literarios es imposible de justificar. Por ellos, con ellos, estamos aquí y ahora ante ustedes en Caracas. De la fuerza y el testimonio de su obra y del dolor de su ninguneo, nace la nuestra. Por nuestros muertos estamos aquí y somos felices al comprobar al fin que nuestras palabras son leídas sin prejuicios. Por fin se aquilata lo que nuestra palabra tiene de empecinamiento, de voluntad, de dureza. Por fin se percibe la humanidad honda y trágica que contiene la literatura de una isla doblemente conquistada. Amigos de Venezuela, amigos de América, amigos del mundo, estamos ante ustedes armados con la fuerza de nuestras palabras que han sido imposibles de silenciar. Con todo el volumen humano que contienen, sabiendo que junto a las de otros pueden servir para redefinir el mundo. Que en ellas, como en cualquier enunciado denso y luminoso, residen el pensamiento y la belleza. Este no es nuestro primer viaje ni será el último. Desde hace siglos, estos han sido nuestros litorales, nuestro sol, nuestros aromas, nuestro olvido y nuestras palabras. Todos los poetas son judíos, dijo Marina Siettieva. Y esta frase sirvió de epígrafe a un poema memorable de Paul Celan. Todos los poetas son también arahuacos, puertorriqueños y venezolanos. Ni el Caribe, ni la experiencia humana tiene fronteras. Hoy, aquí en Caracas, un grupo de escritores puertorriqueños demuestra que las conquistas vencen, pero no avasallan. Que la humanidad que nos pertenece por igual a cualquier pueblo es más grande que la historia padecida. Estamos aquí, pisando esta tierra. Es imposible decir que no existimos. Gracias, Venezuela, por albergarnos, por reconocer de esta manera la fuerza sobrecogedora de nuestra mirada y nuestra lengua. Llegamos así, por fin, más allá de la última reja. Muchas gracias. 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 Les he dicho a Eduardo Lalo que aquí tienen su puesto. Es el puesto de sus ancestros aquí. Aquí es su centro, el centro de los guerreros. Y más temprano que tarde, la causa que llevamos romperá la condena a la invisibilidad. Como un día nosotros la rompimos aquí, abriéndole las compuertas a un pueblo para que hablara y escribiera su propia historia. Cuando los pueblos escriben su propia historia, se hacen visibles y rompen cualquier condena, Eduardo. Gracias. Extraordinarias palabras de inspiración. ¿Cuánto tiene Puerto Rico que darle, verdad, al Caribe y a América Latina? Por eso, maravillosa la hora en que en La Habana, Cuba, un 27 de enero del año 2014, se decidió apartar la silla de Puerto Rico. Y ahí está su puesto, listo. Y ustedes tendrán aquí siempre las puertas de nuestra patria como patria propia. Así lo sentimos. ¡Que viva Puerto Rico Libre! ¡Que viva! Gracias. Maravillosas palabras, ¿verdad?